El origen del pueblo hebreo está en los pactos intertribales y en un pacto central que se realiza por allá por el 1200. Son distintos grupos, un grupo que viene de Egipto, viene de Egipto, parece muy sencillo, o sea, que escapa de la monarquía egipcia, del imperio egipcio, del imperio de los faraones, que es el grupo de Moisés. Y después hay otros grupos en lo que era en ese momento la tierra de Canaán, que eran grupos también que se habían sublevado en contra de las monarquías reinantes. Todos ellos habían sido oprimidos, muchos de ellos se dedicaban al bandidaje, otros hacían, de hecho, pequeñas confederaciones, porque hacían pactos entre sí. Cuando llega este grupo que viene de Egipto, bueno, de ahí viene probablemente la propuesta de un pacto central para construir un nuevo tipo de sociedad. Bueno, en ese nuevo tipo de sociedad, no monárquica precisamente, se razona, se reflexiona, que no puede ser monárquica. ¿Por qué? Porque si Dios los ha liberado de la monarquía, no puede querer una nueva sociedad monárquica. Entonces, quiere una sociedad liberada. Entonces, en el pacto central pactan todos los grupos que se constituyen ahora como tribus, pactan entre sí y con Dios. Ahora, Dios pacta con todos y todos pactan con todos. De manera que cuando se quiebra un pacto, se quiebra con Dios. Dios figura central, naturalmente, para mantener el pacto. Entonces, se quiebra con Dios y si se quiebra con Dios, entonces todas las otras tribus van en contra de la tribu, del grupo que quebró el pacto. Ahora, en ese pacto no se reconocen tributos, no se reconoce al ejército, no se reconoce a la monarquía, sobre todo es antimonárquica, no se reconocen deudas, no hay deudas. O sea, es un tipo de sociedad socialista o comunista, como se le quiera llamar. Marx se entrevió a algo así en el comunismo primitivo. Pero, de hecho, esto es algo más que el comunismo primitivo, porque, de hecho, es proyecto de sociedad de ese tipo. Bueno, ese es el modelo de sociedad liberada que tenían en su mente siempre los profetas cuando luchaban en contra de la opresión monárquica. Y es el modelo de sociedad que tiene en cuenta Jesús, cuando se proyecta también esta sociedad en el siglo I. primero, que naturalmente para eso tienen que luchar contra los sacerdotes, los escribas, y tienen que luchar contra el imperio romano. Bueno, por lo tanto, descubrir al cristianismo en sus raíces es descubrir esto. Bueno, ahora, Dios está en el pueblo, ¿ve? Entonces no es el Dios fetiche, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un sentido de trascendencia que se expresa como Dios, ¿no es cierto?, que quiere la liberación, ¿no es cierto?, que no puede ser rey en una sociedad donde hay otros reyes, donde hay dominadores. Puede ser rey solamente en una sociedad donde no hay dominadores, ¿no? Por eso no es que ahora sigamos hablando del reino de Dios, etc., pero poder entender históricamente esto es importante para descubrir por qué cuando descubrimos realmente el cristianismo en sus raíces, descubrimos esto, ¿no? Jesús, él comenzó a militar en el movimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba conformando un movimiento cuyos cuadros él los preparaba en el desierto. La zona geográfica tiene que ver con la característica del propio movimiento. Era un movimiento rígido, un movimiento de sacrificio, ¿no? Él quería militantes aguerridos, fuertes, para entrar al territorio hebreo, ese territorio se denomina Palestina, y liberarlo. Pero después Jesús se separa de ese movimiento y comienza a conformar su propio movimiento que al revés del Bautista no lo prepara en el desierto, sino que lo prepara en el seno del pueblo. O sea, su movimiento es un movimiento popular que a su vez no tiene esas características de sacrificio, sino todo lo contrario. Es un movimiento, yo diría, un movimiento fiestero, porque le interesaba precisamente la alegría popular, le interesaba la fiesta, el signo fundamental era la comensalidad, el comer juntos, ¿no? Pero, digamos, como característica del movimiento. Pero en cuanto a su organización, de acuerdo a los datos que tenemos, podemos pensar en una dirección que estaba hecha por Jesús y algunos pocos. Se cita en los relatos evangélicos a Pedro, Santiago y Juan, a veces se los cita también a Andrés. Ahí debería estar también la Magdalena, seguramente, cosa que no dicen los textos, por un problema, naturalmente, que tiene que ver con la relación con las mujeres, cuando se hacen esos relatos, que se hacen varias décadas después. Después hay lo que podríamos denominar una especie de mesa grande, que estaba con dirigentes a los que se denominan apóstoles, que eran los que recorrían el territorio. Y después estaba la militancia de base, que estaba en las aldeas, que ahí era donde ellos construían poder o donde tenían que trabajar para realizar la contrahegemonía, o sea, culturalmente, una concepción contraria a la concepción sacerdotal predominante en la zona y, por supuesto, una concepción también antiimperial. Los apóstoles, o sea, estos militantes recorrían el territorio, Jesús también recorría el territorio, pero naturalmente él tenía la dirección, la militancia de base que he citado, y desde el principio Jesús está perseguido. Juan Bautista, Herodes, Antipas, que era el rey de Galilea, claro, lo toma preso y lo asesina. Jesús también corre el peligro de ser asesinado, desde el principio. Por lo tanto, él tiene escondites. Él no puede entrar en las ciudades. De hecho, en la única ciudad que entra es Jerusalén y lo matan ahí. Él andaba por las aldeas, andaba por los alrededores, etc. Tenía lugares de escondite. Y después tenía también grupos clandestinos. Sobre todo en la parte sur de la Palestina, que es en la Judea, que era terreno enemigo. Ahí funcionaban grupos clandestinos. De eso tenemos noticias, porque la preparación de la entrada a Jerusalén y la toma del templo se prepara en forma clandestina. De hecho, ahí el lenguaje es en clave, propio de la clandestinidad. Y lo mismo en la última cena, se preparan de la misma manera. Claro, para la derecha, o sea, para la iglesia, sí es contradictorio. Pero si uno va a fondo, no es de ninguna manera contradictorio. Porque, aparte, el socialismo no empieza con Marx. El socialismo tiene una historia de siglos anteriores a Marx. Y nosotros en el cristianismo encontramos raíces socialistas. De hecho, encontramos proyectos de sociedad socialista, aunque no se llamasen socialistas. Puedo hablarte del 1200 a.C., lo que conocemos con nombre de las 12 tribus. De hecho, ese era un proyecto de una sociedad antimonárquica, antitributaria, en la que los bienes se compartían, en la que no podía haber deudas, no podía haber tributos. De manera que era una sociedad, podemos denominarla socialista. Y el proyecto de Jesús de Nazaret, de hecho, es un proyecto que está influenciado por ese proyecto de muchos años antes, de siglos antes, porque Jesús perteneció a la historia de un pueblo. Es decir, no fue un extraterrestre, no cayó desde arriba. Nació, y además nació en la pobreza, nació en el campesinado, de hecho, su familia era campesina. Y en un momento de destrucción del campesinado por la incorporación al Imperio Romano, que se reduplicaban los tributos, en ese momento, él conforma un movimiento cuyo proyecto, vuelve a ser ese proyecto que se denominaba, en la terminología propia de la historia del pueblo obreo, Reino de Dios. Reino de Dios porque no se aceptaba ningún otro rey, el único rey que se aceptaba era Dios, pero este Dios estaba en el pueblo. Es decir, no estaba en el templo, no lo tenían los sacerdotes, sino que era el Dios que estaba en el pueblo. De manera que cuando uno recupera desde el cristianismo estas raíces, naturalmente que se encuentra con el marxismo, pero no con un marxismo burocratizado, o con un marxismo dogmático, sino que se encuentra con un marxismo que le enseña, naturalmente, a hacer los análisis de clase y por lo tanto nos enseña a saber desde dónde nosotros estamos actuando, dónde estamos situados. No, es que son absolutamente incompatibles, pero eso está muy claro, está muy claro, pero Jesús lo dijo con muchísima claridad, ¿no es cierto? Los ricos no pueden entrar. Allá él hablaba, también pongamos en contexto, Jesús no va a hablar de capitalismo, ¿no es cierto? Está fuera de todo su contexto, ¿no es cierto? Pero sí hablaba de aquellos que habían acumulado, o sea, los que habían acumulado, los ricos, ¿no es cierto? Que son los que ocasionan la pobreza, eso también eso lo tenían claro, entonces, eso no pueden entrar en el reino de Dios, o sea, no pueden entrar en su proyecto, quiere decir que no pueden ser cristianos. En eso Chávez tiene toda la razón, tiene mucha más razón que todos los obispos, porque claro, los obispos tienen que compaginar, esto que dice Jesús, tiene que compaginarlo con lo que ellos están haciendo, entonces no pueden tolerar, ¿no es cierto? Claro, un líder revolucionario le interprete, le interprete a Cristo mucho mejor de lo que ellos lo están interpretando. Es la misma contradicción que hay capitalistas que dicen que son cristianos, es la misma contradicción, es una contradicción in terminis, vamos con el latinajo, ¿no es cierto? Es una contradicción en los términos, o sea, capitalista y socialista es contradictorio, capitalista y cristiano es contradictorio, es así. Ahora, que uno se llame cristiano siendo capitalista, ¿no es cierto? Bueno, yo no lo puedo impedir eso, ¿no es cierto? Pero, pero sí, es absolutamente contradictorio, esto no hay, no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? 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 Gracias.